Bienvenidos a todos. Vamos a dar un minuto o dos minutos más para que pueda entrar y vamos a empezar. Muy bien, bienvenidos a todos y gracias por unirse con nosotros hoy día. Estamos aquí para participar en la primera parte de un taller sobre la igualdad de género en los mercados de capitales. Y tenemos una agenda apretada, así que vamos a comenzar ahorita. Pero antes, quiero agradecer a los numerosos asociados que han hecho posible esta capacitación. Bueno, desarrollamos esta capacitación en colaboración con el IFC del Banco Mundial y ONU Mujeres. Y estoy muy contenta de trabajar juntos con ambas organizaciones hoy para facilitar este taller. Además, hoy nos hemos reunido a todos gracias al gran poder del convocatoria de la Bolsa Mexicana de Valores, el BMB. Agradezco a la Bolsa por organizar la sesión de hoy y convocar a su mercado para tratar este tema tan importante. Ahora, me gustaría darle la bienvenida a Edgardo de la BMB para que pronuncie las palabras de apertura y de inicio de nuestro taller. Edgardo González Enríquez es gerente de emisores y encargado de las soluciones ASG. Gracias, Edgardo, por todo lo que han hecho para organizar este taller y te doy la palabra. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Tiffany, y a todo el equipo de Iniciativa de Bolsa Sostenible. Por supuesto, también al Banco Mundial y a ONU Mujeres por apoyarnos en esta gran iniciativa que creemos firmemente desde Bolsa abona para que tengamos un mercado más equitativo. Hablando en términos de Latinoamérica, sabemos que los grandes retos que traemos nosotros, no solo como país, sino a nivel región, es precisamente tener esa representación en cuestión de equidad de género. Indudablemente, esto nos va a ayudar muchísimo. Sabemos y lo vemos directamente desde México cómo se está transitando a tener esa economía más equitativa, más representativa para todos los sectores. Indudablemente, uno de los estandartes principales es la parte del mercado de capitales. Sabemos que como mercado nosotros estamos transitando para tener esa equidad y representación desde los consejos de administración, pero no solo desde los consejos de administración, sino también desde el nivel directivo y, bueno, permeado para toda la organización. Porque entendemos que es parte de la diversidad el poder tener esa representación dentro de las mismas empresas que pueda ayudar a que tengan esa continuidad dentro del paso del tiempo. Y, bueno, indudablemente, esperemos que nosotros, o bueno, esperemos que todos los que están asistiendo, todas las empresas que están listadas en bolsa, que se conectaron el día de hoy, puedan aprovechar este taller que va dividido en dos sesiones. Una en específico el día de hoy y la otra, como ustedes bien saben, será dentro de lo que viene siendo el día 21. Y, bueno, nada más para concluir, agradecer también aquí a nuestros ponentes, a Francisco Javier, que nos va a estar acompañando para estas sesiones. Y, bueno, indudablemente, ustedes saben muy bien que bolsa está siempre a sus órdenes para lo que necesiten. Y como bolsas, creemos seguramente que estos temas pueden ayudar a mejorar, insisto, la representación y la equidad de género en los mercados de capitales. Muchísimas gracias. Y ahora sí que les cedo el espacio a Tiffany y al equipo. Muy bien. Muchísimas gracias, Edgardo, por esta inspiración para empezarnos. Bueno, hoy día la capacitación es para analizar la interfaz entre la igualdad de género y los mercados mundiales. Como muchos de ustedes ya podrían pensar y ya hemos escuchado un poquito, la igualdad de género puede ser un tema delicado y también complejo. En lugar de pretender, o en lugar de pretender, disculpa, Zoom me pregunta en qué idioma estoy hablando. Voy a tomar dos segundos para decir. Muy bien, ya está listo. Bueno, en lugar de pretender que la complejidad no existe, lo que pretendemos hacer es comprenderla mejor y identificar medios para avanzar. En la sesión de hoy se trata especialmente de comprender las complejidades y en nuestra segunda sesión abordaremos los mecanismos más orientados a la acción para promover la igualdad de género y abordar estas complejidades. Bueno, algunos aspectos o asuntos para tener en cuenta antes de comenzar. Esta sesión, como ya hemos escuchado, se llevará hoy durante dos horas y en las que esperamos que participen activamente. Así que prepárense para escribir y responder a nuestras preguntas. Volveremos a reunirnos para la segunda parte. Y la segunda parte se basa en lo que aprenderemos hoy. Y como ya dijo Edgar, la segunda parte será el viernes. Bueno, tendremos preguntas y respuestas en vivo en todo momento para que puedan hacernos saber sus inquietudes. Y también utilizaremos herramientas como encuestas por Zoom y Mentimeter para permitirnos interactuar con ustedes. Esperamos que participe. Así que por favor hágalo. Para reconocer su participación, entregaremos un certificado a quienes participen en ambas partes del taller. Al final de la segunda parte de este taller, compitaremos con ustedes una encuesta de opinión y si la completan, les enviaremos un certificado. Bueno, como ya he mencionado, quisiéramos que cada uno de ustedes se sientan libres y bienvenidos a formular preguntas y comunicarse con nosotros. Sin embargo, si tiene alguna pregunta que desee que respondamos, hágala utilizando la función de preguntas y respuestas de Zoom. Esa es esa duble burbuja de diálogo que encontrará allá en Amarilla. Así que recuerde que si deseas una respuesta, utilice las preguntas y respuestas. Así que en el chat podemos perder sus preguntas. También quiero notar que vamos a compartir varios recursos y enlaces en el chat durante esta presentación. En caso de que no pueda agarrar estos enlaces, no se preocupe, también los compartiremos en el folleto de diapositivas y también puede encontrarlos en nuestro sitio web. Les enviamos ya el enlace del sitio web a través de Zoom y también lo compartiremos con ustedes en el chat durante el taller de hoy. Bueno, ahora voy a hacer una presentación rápida de quiénes estamos participando para guiarlos en este tema. Primero yo, mi nombre es Tiffany, soy la directora de la Academia de la Iniciativa de las Bolsas Sostenibles de las Naciones Unidas, o SSI, y como probablemente se harán deducido por mi acento, no soy hablante nativa de español. Hoy, sin embargo, reto lo posible por comunicar este tema en español. Sin embargo, si algo no está claro o no queda claro, simplemente pregúntame. Estoy muy contenta de desarrollar esta sesión con varios expertos que sí son hablantes nativos de español y que pueden ayudar a aclarar cualquier aspecto que requieren. Y uno de estos expertos que ya mencionó Edgardo es Francisco Prada, que viene de la IFC y que está facilitando este taller conmigo hoy. Francisco es oficial de gobierno cooperativo y actualmente lidera las actividades de asesoría en aspectos de ASG para México, Centroamérica, Colombia y también el Caribe. Gracias a Francisco por estar con nosotros. Y también estamos muy contentos de estar acompañadas hoy día con Natalia Buenahora de ONU Mujeres, que también va a facilitar varias secciones de esta presentación. Y por último, también tenemos un horredor invitado que nos acompañará hoy al final de nuestro taller para hablar sobre el proceso de certificación EDGE. Camila Kaslin Céspedes es jefe de experiencia del cliente de EDGE y compartirá con nosotros al final cómo este proceso de certificación de EDGE puede ayudarlo a avanzar en su camino hacia la mejora de la igualdad de género en su organización. Bueno, el programa de capacitación que presentamos hoy consta de cuatro módulos cuyo objetivo es guiarlo a través de cuatro pasos para mejorar el desempeño en materia de igualdad de género en los mercados. Hoy nos centramos en los dos primeros pasos, prepararse y alinearse. En nuestra próxima sesión, la segunda mitad de este curso en viernes, analizaremos los dos últimos pasos, la implementación y la comunicación. Para el taller de UI, cuando nos enfocamos en prepararse y alinearse, tenemos dos objetivos de aprendizaje principales que queremos lograr. El primero es ayudarle a comprender por qué es necesario actuar para lograr una mayor igualdad de género. El segundo objetivo es ayudarle a identificar qué herramientas se pueden utilizar para mejorar la igualdad de género. Y para lograr estos objetivos, este es nuestro plan para las próximas dos horas juntos. Creo que lo que más les interesará saber en este momento es que efectivamente tenemos un receso a mitad del camino. Sin embargo, como tenemos tanta información para compartir, esa pausa es bastante corta, solo cinco minutos, pero suficiente para tomar un café. Con estas aclaraciones, ahora queremos todos tener una idea de lo cómodos que se sientan todos con esta temática. Queremos escuchar un poco de ustedes. Y para hacer esto, vamos a usar esta herramienta que se llama Menti. Y voy a pasar a mi colega Francisco para compartir con ustedes cómo usar esta Menti. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias, Tiffany. Bienvenidos todos. Importantísimo que hoy ustedes participen, que sean activos, que compartan sus puntos de vista. Ustedes están viendo aquí precisamente en el recuadro que pueden escanear, pero también pueden digitar la página de Menti e incluir, digamos, el código de usuario que está normalmente disponible. Sé que muchos de ustedes han usado esta herramienta, pero de todas maneras estamos recordando cómo acceder. Por favor, participen y compartan con nosotros este ejercicio que estamos haciendo, respondiendo a estas preguntas tan interesantes que nos van a permitir tener la línea base alrededor de lo que ustedes están pensando en el mercado mexicano, en el mercado de valores mexicano, sobre estos temas. Muy bien, tenemos unas respuestas interesantes. Voy a darles, tenemos alrededor de ocho, ocho respuestas. Entiendo que hay 60 participantes. Ojalá tengamos una proporción representativa. Lleguemos a unos 40 al menos. Así que, por favor, participen. Tenemos 20. 26 y parece que aquí nos estamos estancando un poco, pero hagamos una reflexión alrededor de sus respuestas. Miren ustedes qué interesante cómo, cuando les preguntamos qué tan seguro se sienten respecto del conocimiento sobre igualdad de género y de mercados, pues no llegamos a la mitad y está bien. Está bien, porque para eso es este tipo de ejercicios en donde esperamos que salgan hoy con una visión mucho más concreta, mucho más práctica, de acuerdo a esos objetivos de aprendizaje que nos ha expresado Tiffany. ¿Qué tan cómodo se sienten ustedes discutiendo este tema con otras personas? Es un tema que esperaríamos que fuera muy cómodo normalmente en los mercados. Sin embargo, la proporción es solamente del 6.5%, 60, digamos, por ciento, un poquito más. Debería ser algo mucho más y va a ser interesante el análisis de esta respuesta si es una ausencia de conocimiento, si no hay percepción respecto de nuestras contrapartes. Pero vamos a tratar de originar un aumento también en este tipo, digamos, de situaciones en donde tenemos que sentirnos cómodos para hablar de un tema tan importante y tan relevante y qué tan probable es que se tomen acciones para mejorar la igualdad de género en su organización. Esta es la respuesta que más nos gusta y nos gusta porque está por encima del 80% demostrándonos que ustedes quieren hacer, quieren lograr y es fundamental entonces que podamos avanzar en este contexto. Sigamos entonces, yo creo que con este nivel de respuesta es suficiente. Estoy tratando de pasar el slide, pero al parecer tenemos que cambiar de pantalla. Muy bien, uno de los primeros temas que debemos tener en cuenta frente a la igualdad de género es precisamente la relación que existe de esto frente al tema financiero. Aquí todos ustedes están en el mercado, todos ustedes están precisamente con la mentalidad de la rentabilidad, de la generación de valor y esto tiene que estar conectado precisamente de una manera muy clara a los temas de género y cómo se conecta, cómo está dándose esta relación. Nosotros durante este ejercicio vamos a pasar por examinar tres aspectos, tres aspectos que tienen que ver con el propósito y es la acción que está detrás precisamente o por qué estamos invitados. Es 80% que nos respondía ahora por qué quieren actuar, por qué queremos tener unas acciones concretas alrededor de esto. Eso será nuestro primer bloque. Tiffany después nos mostrará el panorama, el contexto en el cual estas prácticas sobre la diversidad de género, especialmente a niveles directivos, se está dando y haríamos un poquito de zoom en la realidad mexicana que tiene también unas particularidades y al final estaríamos poniéndonos de acuerdo sobre el lenguaje que se está manejando alrededor de esto. Miren ustedes cómo esto también está conectado con esa capacidad que nosotros tenemos de enviar un mensaje, de conversarlo de manera cómoda y establecer en el mercado unas prácticas. De manera pues que esta es la ruta que vamos a seguir con estos tres componentes y comenzamos entonces con el primer aspecto, el propósito. ¿Por qué es importante la perspectiva de género? ¿Por qué es relevante para el mercado? ¿Qué impactos son los que están acompañando precisamente un emisor a un mercado en los distintos aspectos? Para esto primero tenemos que entender una realidad y es que precisamente la igualdad de género es un derecho humano. No es un tema que parte de una tendencia política, no es un tema que parte de nada distinto de lo que es fundamental y esencial y es lo que todos los seres humanos a nivel global hemos venido reconociendo como un derecho. Y precisamente por esto es que existe, digamos, en este ejercicio pues unas dimensiones de género y unos lineamientos y unos principios para que los negocios adopten desde la perspectiva del desarrollo de los derechos humanos las perspectivas de género. Y lo hemos agrupado para ustedes en estos principios, estos lineamientos que ven ustedes en pantalla. Es muy importante entender que estas normas internacionales surgen para prevenir, para mitigar y para subsanar los impactos adversos sobre los derechos humanos relacionados con las empresas. Y uno de los temas es precisamente el de género. El principio 14 como uno de los primeros principios relevantes tiene que ver con que todas las empresas y no importa su dimensión, su tamaño, su negocio, si son pequeñas o medianas, si están listados o no, deben tomar las medidas adecuadas para respetar los derechos humanos. Todos los sectores productivos deben estar teniendo en cuenta en sus prácticas el respeto a lo mínimo y fundamental que son los derechos humanos de sus colaboradores, de quienes están en su entorno. El principio 16 que ustedes están viendo aquí, este principio 16 hace referencia a que las empresas deben comprometerse a respetar de los derechos humanos de las mujeres y contribuir con el objetivo de lograr la igualdad de género real mediante una política de igualdad de género. Sin embargo, no es cualquier política. Estas políticas deberán tener unas características que realmente permitan que se llevan, digamos, de manera calificada a una realidad y por eso, pues a ustedes les estamos compartiendo en el chat y les estamos compartiendo aquí, en este slide, el documento donde pueden profundizar un poco más alrededor de este tema y las características que pueden existir. El principio 20, este principio 20 hace referencia a que las empresas deben monitorear la eficacia de la aplicación de sus políticas mediante medición de datos desglosados por sexo. ¿Qué importante es esto? Porque no solamente es que surjan las políticas, sino que estas políticas sean consecuencia de un análisis que pueda ser minucioso con base en unas estadísticas desglosadas, pero no se trata de tener unas estadísticas aisladas, sino que deben ser indicadores que sean el resultado de una consulta con las personas, con los grupos de interés afectados y con expertos de género que sean técnicamente diseñados para que puedan ser un insumo que a su vez permita la construcción de políticas y por supuesto el principio 21, el principio 21 que hace referencia a que las empresas deben comunicar información adecuada con regularidad y la información debe ser de fácil acceso para las partes interesadas. Este es el aspecto, el principio 21 que usualmente en el mercado conocemos más, porque en el entorno del mercado valores siempre la presión regulatoria se origina desde el punto de vista de la revelación y es donde hemos venido experimentando la pregunta sobre los temas de género, sin embargo, tenemos que tener en cuenta esos otros principios fundamentales y tenemos que tener en cuenta que es muy importante digamos este tema de la revelación por las repercusiones que pueden estar asociadas a la violación a los derechos humanos y porque en muchos casos eso comporta un riesgo normativo, un riesgo de compliance que a la postre va a generar un detrimento económico para la organización y que está involucrando todos los sistemas por ejemplo de ambiente de control, entonces es muy muy interesante como de una u otra manera tenemos que abordar perdón tenemos que abordar desde la perspectiva básica y fundamental de los derechos humanos los temas de género pero a su vez si nosotros estamos hablando de los temas de sostenibilidad y como todos ustedes conocen precisamente los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental entender que los temas de género tienen una relación muy importante también con el desarrollo de estas metas y que no puede haber desarrollos sostenibles sin igualdad de género quienes hablan de sostenibilidad en el mercado y hablan de reportes bajo distintos estándares y están hablando del desarrollo de los temas ESG no pueden perder de vista que uno de los objetivos de desarrollo es el de la igualdad de género pero que el de la igualdad de género tiene una incidencia muy importante en otros de los objetivos de desarrollo sostenible este ODS 5 que ustedes están viendo ahí se centra específicamente en la igualdad de género pero también en el empoderamiento de las mujeres y las niñas y eso es importante entenderlo porque ese ODS tiene relación y está asociado al menos a 10 de estos 17 ODS entonces hay una interrelación que es muy relevante y que va a ser fundamental para poder gestionar esto de manera adecuada aquí ustedes podrán consultar si hacen link precisamente hacen clic en el link que hemos establecido en la presentación en el anexo 3 precisamente de la guía de la SSE van a encontrar un poco más este desarrollo esa relación pero fundamental hasta ahora esos dos elementos derecho humano y un tema muy relevante para alcanzar los temas de sostenibilidad no está desconectado pasamos ahora a entender la pregunta inicial y es cómo este tema tiene relación con los aspectos financieros y qué es lo que realmente origina qué consecuencias tiene el tema de igualdad de género en la sociedad cuáles son esos beneficios cuáles son esas consecuencias positivas que está originando normalmente las consecuencias se están estableciendo alrededor de tres aspectos uno muy relevante hoy en día en Latinoamérica un contexto en donde hemos visto el aumento de las bandas delincuenciales el aumento de las actividades que generan violencia en las comunidades a lo largo de todos los países latinoamericanos este es uno de los grandes problemas y precisamente la igualdad de género ha demostrado que disminuye la violencia y por lo tanto genera entornos de desarrollo mucho más adecuados estos niveles precisamente de disminución de la violencia van a permitir consecuencialmente un aumento de la productividad cuando la comunidad está segura cuando todos pueden ejercer su rol dentro de la sociedad pueden tener una mayor productividad pero también lo que hemos venido encontrando nosotros es que cuando existe una igualdad de género se aumenta la resiliencia frente a las crisis financieras y ambientales de un lado porque esta diversidad lleva a tomar decisiones de una manera distinta con una percepción distinta del riesgo por parte de quienes tienen que tomar decisiones y de otro lado porque permite que las políticas y las decisiones adoptadas frente a los temas de sostenibilidad los temas ambientales sean temas que se estén adoptando con muchísima convicción y esto pues digamos ha estado acompañado de distintas evidencias por ejemplo miren ustedes como el Banco Mundial en un estudio que realizó estima que la pérdida de riqueza en capital humano debido a la desigualdad de género asciende a más de 160 billones de dólares y en otro estudio concluyó que la participación equitativa de hombres y mujeres emprendedoras puede impulsar el Producto Interno Bruto Mundial del 3 al 6% aproximadamente para esto pues nosotros les estamos facilitando aquí abajo en la diapositiva los links sobre estos estudios y donde usted podrá encontrar más información pero déjenme dejarles un mensaje claro hasta ahora y es que para nosotros la igualdad de género no se refiere a que tengamos más mujeres que hombres se refiere a que tengamos mujeres y hombres que estén representados de manera adecuada y que tengan el mismo nivel de poder y esto lo vamos a discutir después porque es muy importante entenderlo de una manera equilibrada y de una manera sensata que los hombres y las mujeres puedan ser escuchados y comprendidos por igual cierto y por eso es que en muchos casos en algunos casos en algunos mercados también pues hay una parte que no está representada de manera adecuada que está subrepresentada y habrá que tener unas acciones que son las que se pueden discutir más adelante muy bien ¿cuáles son los beneficios de la igualdad desde el punto de vista muy concreto del mundo financiero? del mundo digamos cuantitativo y una de las respuestas que ustedes seguramente estarán buscando porque todo esto tiene unos beneficios sociales ambientales económicos y comerciales positivos es el de la mayor rentabilidad y mejor rendimiento financiero se ha encontrado en diversas investigaciones sé que ustedes lo han oído pero tenemos que reiterarlo que cuando hay diversidad no solamente de género sino también étnica que también es una discusión que se da en nuestros mercados en los altos en los niveles ejecutivos en los niveles de toma de decisiones hay un mejor desempeño de las compañías si se compara con su generación de valor a largo plazo con otras que no tienen estos niveles de diversidad a su vez hay una mejora en el proceso de toma de decisiones y uno se pregunta por qué por qué se toman decisiones de una manera diferente si en la alta dirección hay mujeres también y hombres participando activamente precisamente porque las personas que toman decisiones traen perspectivas distintas viven una realidad diferente que les permite tomar unas decisiones que tienen en cuenta aspectos que de pronto un solo género no puede tener en cuenta de otro lado pues digamos que la igualdad de género y esta digamos práctica nos está permitiendo que de una u otra manera las compañías puedan ser más competitivas y puedan ser más competitivas porque en la medida en que existen estos puntos de vista se abre una conversación diferente que facilita la innovación que facilita una respuesta digamos mucho más alineada a las expectativas que pueden tener los mercados especialmente en mercados como los que vivimos hoy en día que son mucho más volátiles que son mucho más digamos o que requieren mucho más agilismo entonces esta diversidad permite tener esa respuesta más rápida una percepción mucho más clara pero de otro lado también la diversidad y digamos esta participación de los distintos de los distintos géneros en los órganos de dirección nos permite aumentar la capacidad de atraer retener talentos porque se originan políticas de retención de adquisición de desarrollo del talento humano mucho más sensatas mucho más digamos claras frente a las expectativas que pueden tener los distintos colaboradores de la organización y eso hace que ellos se sientan más cómodos permite atraer y esto yo sé que para ustedes es quizá la respuesta más relevante pero lo que hemos visto es que permite atraer más financiamiento miren las inversiones globales con perspectivas de género en el mundo aumentaron de 100 millones de dólares en el 2014 a 2.400 millones en el 2018 una cifra que no es para nada despreciable que demuestra que hay un interés de los inversionistas de tener en cuenta este tipo de realidades en la gestión de las organizaciones para premiar precisamente en su acceso a financiamiento y por supuesto un mejor desempeño ambiental y lo que hemos visto nosotros es que aquellas compañías en donde el directorio y la alta dirección tienen esa diversidad tienen mujeres por ejemplo que pueden estar en la cabeza de algunos comités tienen unas prácticas empresariales que terminan siendo más éticas unas mejores políticas en el lugar del trabajo y una relación más sólida con la comunidad y hay diversas digamos investigaciones que nos están demostrando esto claramente los beneficios nos están permitiendo a nosotros tener una razón de negocio y esa razón esa razón de negocio perdón que se demora un poco nos hace preguntarnos cuál es el impacto dentro de la organización del liderazgo diverso de tener mujeres y hombres que participen en la toma de decisiones en el consejo de administración en México de las empresas listadas por ejemplo pues lo que se ha visto y miren ustedes en esta investigación tan interesante que le hace FP Analytics que es la división independiente de investigación y asesoramiento de foreign policy nos está permitiendo evidenciar por ejemplo que en promedio al compararse las compañías que tenían mayor diversidad en un 47% tenían ganancias más altas en un 32% tenían mayor transparencia y en un 74% tenían una mejor calificación social y este estudio se hace con más de 2300 compañías en todo el mundo que cotizan en bolsa se realizan 160 entrevistas individuales y se hacen encuestas de seguimiento para poder tener una conclusión empírica que demuestra que esto paga que esto vale la pena eso en cuanto al performance interno de la organización y esto nos permite concluir entonces que hay en promedio mayores ganancias mayor transparencia y una cualificación social más alta que a la postre y esto es importante también va a afectar el entorno va a tener unos impactos positivos externos a la organización y que es lo que se ha evidenciado aquí todos ustedes seguramente trabajan o tienen alguna conexión con los temas de sostenibilidad y en los temas de sostenibilidad pues hablamos de todos los temas de generación de gases invernadero hablamos del uso de el uso del agua hablamos del uso de estos indicadores que están hoy en día conectados con muchos temas de finanzas sostenibles miren ustedes como en los directorios en donde tenemos la participación de una composición diversa donde hay mujeres que realmente están participando en este proceso de toma de decisiones el ahorro que se puede dar digamos o la disminución en la generación de gases invernaderos alrededor del 39% una eficiencia en el uso del agua del 46% y también una eficiencia en el uso de energía del 60% esto pues digamos que nos demuestra nosotros en general que existe una realidad interna y externa a la organización que nos permite tener con mucha claridad un argumento frente a nuestros pares frente a aquellos que dicen que las mujeres y los hombres en la toma de decisiones no generan un cambio hay mucha evidencia empírica hay una realidad que nos está demostrando cada vez que existen estos impactos a nivel digamos de las organizaciones yo creo que ha sido claro digamos este impacto voy a darle precisamente la palabra a Tiffany espero no haberme extendido mucho para que pueda continuar hablándonos de ese contexto de ese panorama global alrededor de estas prácticas Tiffany muy bien muchas gracias Francisco ahora que si hemos examinado los argumentos a favor de la igualdad de género echamos un vistazo al estado del mercado también pero esto vamos a usar en principio el menti de nuevo entonces espero que todos pueden acceder al menti muy bien bueno la primera pregunta tenemos varias preguntas la primera pregunta es en nuestra trayectoria actual en cuántos años logrará el mundo alcanzar la igualdad de género entonces se puede mover el control deslizante para adivinar cuando logaremos la igualdad de género a nivel mundial en nuestra trayectoria actual y puede responder entre cero y 500 pero solo en incrementos de 10 puedo ver que tenemos casi 10 personas creo que podemos tener más y vemos que la mayoría están no tan optimistas perdón muy optimistas porque están diciendo unos bueno 50 años más o menos tenemos aquí menos de 100 años puedo ver tenemos unos que son pesimistas que pueden ver tal vez más de 2.500 o 2050 pero la mayoría creo que de estos 15 personas son optimistas vamos a ver si tal vez unas más pueden participar también uno más a ver bueno bueno más o menos son optimistas pero desafortunadamente en nuestra trayectoria actual pasará mucho más tiempo antes de que veamos la igualidad de género esto según de un informe de ONU mujeres que compartiremos ahora en el chat en el momento pasarán casi 300 años fiona maybe you can push enter and we'll see the results ahí es bueno en realidad es 286 años para ser exacto hasta que logremos la igualidad de género si continuamos haciendo lo que estamos haciendo ahora bueno esta medición difiere según la forma en que medimos la igualidad por ejemplo según sus cálculos en el último informe mundial sobre la brecha de género del foro económico mundial se necesitan 130 años para lograr la igualidad tal vez sea un poco más optimista pero en general no vemos que la igualidad de las personas basada en el género se logrará en el transcurso de nuestras vidas vamos a hacer otra pregunta Fiona maybe you can pass to the next one bueno eso le pregunta ¿qué porcentaje de los CEOs o gerentes generales de las empresas cotizadas en su país son mujeres? la primera persona muy pesimista casi cero es posible que ya conozcan el estudio de los Estados Unidos que se hizo viral que indica que menos empresas grandes están dirigidas por mujeres que por hombres específicamente llamado John o Juan sin embargo este estudio fue solo para los Estados Unidos entonces ¿cómo cree que eso varía en su país? bueno veo que tenemos entre cero y cien todos menos de diez por ciento creo que están diciendo tal vez la próxima Fiona can you move to the next one bueno qué porcentaje de los asientos de los consejos de administración los boards en su país están ocupados por mujeres entonces eso puede ser más de una persona pero estamos viendo el porcentaje casi igual que el último pesimista todavía a ver todo menos de diez por ciento bueno con eso Fiona I think we can return to the slides now thank you vamos a regresar a los diapositivas para continuar y vamos a ver cómo es en realidad muy bien thank you Fiona y bueno para aquellos que no han visto estas publicaciones antes la ssi en colaboración con IFC o mujeres y otros socios como FIAB han trabajado juntos para proporcionar a los mercados una visión general o un punto de referencia de los avances actuales en materia de género en los puestos directivos de las empresas cotizadas vamos a profundizar un poco más sobre estas cifras estamos un poco detrás con nuestro tiempo entonces voy a solo dar un vistazo y vamos a darles los enlaces para que puedan ver más pero esta tabla que se puede ver en su pantalla es sobre el G20 también vamos a compartir este enlace en el chat para que pueda verlo eso es desafortunadamente solo en inglés pero también vamos a compartir otras que están en español si me permites hacer una referencia quizá para el mercado local nosotros tenemos un estudio que había hecho INCON en 2022 para el mercado de capital y de de deuda para México y en el mercado de capital el 12% de los consejos de administración estaban compuestos por mujeres en el 2022 y el 14% en el de deuda miren ustedes como en ese slide que está mostrando precisamente ahora para el 2023 que es el caso de México pues digamos que se está hablando de un porcentaje en general del 11% no 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 es una azufra pues muy positiva tienen razón en estar un poquito digamos escépticos debería ser digamos un porcentaje superior y al contrario digamos en el agregado para el 2023 disminuyó y también digamos que tenemos unas cifras frente a la participación de mujeres como CEOs de las compañías o presidentes ejecutivas la que teníamos para el 2022 era un 4% y esto es un estudio al que yo hago referencia que es de INCO y que pues digamos debería llevarnos una reflexión en el mercado mexicano sobre cuál es su nivel de avance solo para que ustedes lo tengan en cuenta respecto a los países de la OECD es uno de los tres últimos países en cuanto a esa participación y es uno de los últimos en la región bueno esa era la referencia del contexto local que quería hacer sobre México muy bien muchísimas gracias Francisco también tenemos unos datos sobre América Latina que tiene más información sobre México esos datos son de nuestro último estudio conjunto con IFC que aún no se ha publicado así que tiene un adelanto de estos nuevos datos veamos cuáles fueran los hallazgos de este último informe aquí y en primer lugar vemos el número de mujeres que ocupan puestos directivos en América Latina y en el mente todos han dicho menos de 10% al menos y sí están ciertos pero hay otras en la región que están haciendo muy bien y podemos aprender de los otros también a unos cosas que podemos ver de eso es la mayor representación porcentual de mujeres presidenta directoras ejecutivos o CEOs o gerentes generales se encuentra en los dos mercados con el menor número de empresas de los 10 mercados analizados siempre por esos estudios estamos intentando de ver los 100 empresas cotizadas más grandes pero en algunos casos no no hay 100 empresas cotizadas entonces tenemos menos empresas entonces es más difícil decir que es algo de todo el país o tal vez solo es un pequeño grupo de empresas entonces podemos ver en la bolsa de valores de Salvador tiene el 23 por ciento es decir 8 de los 35 empresas cotizadas tiene mujeres liderando la empresa entre sus empresas mientras que la bolsa electrónica de valores de Uruguay tiene 17 por ciento por cuatro de sus 24 empresas cotizadas en México desafortunadamente veamos que solo 8 por ciento de las 100 empresas más grandes cotizadas en el bolsa de valores de México de BMW están dirigidos por mujeres entonces sí tenemos un camino todavía para mejorar pero esto este taller es una de las maneras que podemos seguir adelante y a continuación analizamos la igualdad de género en los directorios de las empresas en América Latina en promedio el 16 por ciento de los puestos de los directorios de toda la región son mujeres en Colombia el BBC ahora que sea parte de NUAM encabaza la lista con el 20 por ciento de puestos en los directorios ocupados por mujeres y Latinx de Panamá y la bolsa de valores de El Salvador le siguen de cerca con el 19 y 18 por ciento de los puestos respectivamente y también desafortunadamente también vemos que México tiene todavía mucho que hacer al último puesto de ranking con sólo 11 por ciento de los puestos de los directorios ocupados por mujeres entonces siéntense libre de profundizar aún más en esos datos en las diapositivas o en la publicación que se publicará el próximo mes en diciembre con esto sí tenemos una pregunta nos dicen si el estudio muestra solo empresas listadas sí sí eso estudio que he mostrado esto es solo las 100 empresas más grandes cotizadas de la bolsa y si no hay 100 empresas cotizadas usamos todas las empresas espero que eso quede claro muy bien entonces analizamos lo que cree que podría impedir que una empresa en su región o fuera de ella avance en estas métricas en particular entonces quiero que todos escriban en el chat cuáles creen que podrían ser los obstáculos que impidan el progreso para ver a más mujeres en posiciones de liderazgo y Francisco va a tomar el relevo nuevamente para discutir con ustedes las barreras que han identificado gracias Francisco muchas gracias Fiona muy bien los invitamos a que compartan qué es lo que está por ejemplo haciendo que tengamos a México un mercado tan importante tan relevante el segundo más grande de latinoamérica en una posición no tan avanzada en términos de igualdad de género entonces nos están diciendo sesgos inconscientes afectación en la carrera profesional por tener hijos el machismo es una palabra que viene precisamente de la noción del macho arraigada en latinoamérica la carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado la falsa creencia de que los hombres conllevan mayor responsabilidad en la generación de ingresos de una familia disponibilidad de perfiles listos para la posición discriminación en la contratación en la promoción techo de cristal aquí ya estamos utilizando un término un término que nos está mostrando que hay un techo hasta donde pueden llegar las mujeres en las organizaciones la brecha salarial la falta de capacitación dicen que porque la mayoría de las empresas listadas en la bolsa son empresas familiares es más difícil de cambiar la cultura dentro de la organización eso relativo hemos visto que en empresas familiares hay mucha participación de mujeres ponen a la hermana la hija la esposa pero no necesariamente esto realmente está generando la consecuencia que estamos buscando al interior pues digamos de estas prácticas la tradición bueno digamos que ya se nos los estereotipos pues vamos a pasar entonces a hablar un poco de cuáles son esas situaciones que nos hemos encontrado para nosotros definitivamente el caso mexicano es un caso en donde creemos que hay una enorme oportunidad de mejora y que tenemos que encontrar las respuestas adecuadas una de las realidades que nosotros tenemos que enfrentar que son ejemplos de los obstáculos tienen que ver con la falta o la limitada disponibilidad de datos desglosados por sexo y las prácticas inconscientes inconsistentes en la presentación de esos informes que no los hacen comparables hay unos ejercicios importantes en México alrededor de centros de investigación pero hay muchas iniciativas distintas que es lo que nosotros hemos evidenciado para poder digamos entender esas razones de una u otra manera si no tenemos esa medición con claridad es difícil poder establecer políticas públicas y poder establecer también medidas al interior de las organizaciones que puedan ser efectivas la falta de capacitación y la falta de oportunidades de desarrollo profesional la respuesta que se recibe usualmente frente a esto es sí claro se capacita mucho a todas las mujeres de la organización pero no se les da capacitación en los aspectos de negocio misionales en el core business y por eso ellos no hacen parte del pipeline o estas mujeres no hacen parte del pipeline que llega precisamente a los cargos de dirección y ahí muchas veces está precisamente el techo de cristal ¿cierto? por ejemplo cuando vemos las áreas financieras o las áreas digamos sustanciales no existe digamos mucho apoyo en algunos casos la falta de adecuada gestión del capital humano con perspectiva de género incluso en los procesos de contratación retención y ascenso ¿a qué nos referimos con esto? la gestión del capital humano debe tener precisamente en quienes toman las decisiones estos comités de contratación pues la diversidad necesaria para poder entender por qué se tienen que incluir digamos personas del otro género para que compongan digamos la fuerza laboral de la organización y los cargos directivos ahí trabajamos mucho con los consejos digamos de prácticas societarias denominaciones de gobierno corporativo en distintos mercados para que ellos en la selección de consejeros incluyan consejeras y entiendan pero también a nivel de toda la alta dirección y no solamente esto el uso limitado de postulaciones que no tengan en cuenta el género para los requisitos del cargo porque hay precisamente procesos que no son ciegos desde ese punto de vista que no son equilibrados y que tienden precisamente a facilitar que sea un género exclusivamente el que pueda ocupar un cargo determinado y por eso el desarrollo de procesos y términos de referencia equilibrados va a ser muy importante aquí lo que es muy importante es evitar que se den esos perjuicios que están llevando a que no se tenga esa contratación adecuada que no exista ese pipeline y que no lleguen a la alta dirección las mujeres y eso parte precisamente de algo que ustedes han mencionado acá y son los perjuicios y los estereotipos que sugieren que las mujeres no cuentan con las características necesarias para liderar y uno de los temas más importantes es que digamos que hay en la cultura machista un pensamiento y un sesgo en donde dicen que las mujeres no tienen el pensamiento lógico o la capacidad de decisión o que las mujeres por ejemplo no pueden ser agradables y competentes esa frase que dicen es sorprendente que sea bonita e inteligente sesgos tan inapropiados en donde tenemos que entender que existen capacidades en ambos sexos y que existen capacidades en ambos géneros y que existen capacidades de desarrollar ciertos roles que por supuesto en algunos va a ser más fácil que en otros pero que están siempre acompañados en los tomadores de decisiones en ciertos sesgos que son los que no permiten o mejor o son los que excluyen deliberadamente a las mujeres en esos procesos y esto está acompañado de un entorno cultural recuerdo yo ya que hago una anécdota que me sorprendió mucho en donde me decían a mí de una mujer directiva consejera y sí o una compañía mexicana que en el colegio de sus hijos las otras madres compañeras de sus hijos les decían ¿y tú por qué trabajas? ¿será que las cosas están muy mal las cosas en tu casa? aquí vamos a recordar precisamente uno de los temas más importantes y es la diferencia entre género y sexo y las expectativas que se tienen en el mercado y los escepticismos o digamos también los sesgos que existen alrededor de lo que se esperan de las mujeres en la alta dirección de las mujeres en la organización que sin duda puede ser una de las barreras más importantes en el caso mexicano el aspecto cultural y aquí estamos acompañados también de poco acceso a redes y conexiones las mujeres no tienen esa visibilidad muchas veces cuando le preguntamos a los empresarios ¿por qué no existen mujeres en los consejos? nos dicen ¿dónde están? no las encontramos no sabemos si hay lo cual pues todos nosotros podemos tener claridad de que no necesariamente es cierto existen muchas iniciativas en México por ejemplo para consejeras existen muchos centros de formación existen bases de datos ¿cierto? existen iniciativas pero pues digamos que no se les ha dado la visibilidad adecuada y existe el concepto de sororidad en donde las mujeres deberían imitar mujeres ustedes aquí están diciendo hay unas posiciones que son masculinizadas perjuicios y falta de confianza por género en donde algunas mujeres no son las que le abren la puerta a otras y se pierde ese principio de sororidad pero hablando de estos temas precisamente una de las barreras que hemos descubierto alrededor de esto es la falta de modelos de mentores de consejeros y patrocinadores disponibles dentro de las organizaciones que les permitan tener ese paso y por eso hay muchas iniciativas que están generando ese mentoring que están generando esa conversación distinta esos ejemplos del sí se puede y por supuesto entornos de trabajo inadecuados en sectores que son tradicionalmente dominados por hombres y uno dice ¿de qué se trata eso? las mujeres por condiciones biológicas naturales pues deben tener unas condiciones adecuadas en el trabajo el baño de mujeres las mujeres por ejemplo durante su periodo menstrual deben tener un manejo privado un manejo cómodo y en algunas industrias por ejemplo de infraestructura en medio de la obra en donde la organización ha pensado que toda su fuerza laboral son hombres pues no permite estas facilidades además de todos los temas de entorno esto termina desestimulando no solamente a la fuerza operativa sino que también hace muy difícil que lleguen directivas a la organización porque no han estado en el core business porque no conocen digamos el aspecto más importante del negocio y desde ahí se empieza a desestimar entonces muchas de estas condiciones que permitan que las mujeres con sus particularidades van a ser parte precisamente de la gestión de la organización van a ser necesarias y de una u otra forma pues los problemas de seguridad problemas de seguridad no solamente en los lugares de trabajo sino en el entorno todos los temas de acoso y violencia de género que en algunos contextos es mucho más grave en algunas regiones es más complejo y todo eso implica pues precisamente que las mujeres no puedan tener digamos un desarrollo adecuado en su carrera al interior de la organización sin embargo yo quiero hacer referencia a un tema que es muy importante y es el que de pronto embarga las empresas listadas y es precisamente el que el tema de digamos generar una gestión equitativa para ambos géneros y donde se pueda llegar a tener ese pipeline donde pueda llegar a tener esa participación tiene que ser un tema estratégico tenga que estar acompañado precisamente de una decisión alrededor del propósito de la organización cuando hablamos de los temas ESG y muchas organizaciones que están reportando hoy en día listadas y que están diciendo que están teniendo un avance es muy importante ver cómo ese propósito se está centrando en las personas y cómo el centrarse en las personas realmente está impactando en esas condiciones para que las mujeres y los hombres puedan desarrollarse original la diversidad y acompañar a la organización a ser mejor y a generar valor porque están en los distintos niveles y especialmente en los niveles de toma de decisiones todo esto está conectado y estos obstáculos pues ya hemos visto cómo digamos están compartiendo puntos en común puntos que son muy relevantes alrededor de la cultura en donde tendremos que hacer un examen un poco más profundo alrededor de estos temas por último pues va a ser muy importante que todos nosotros para tener una conversación adecuada tengamos un lenguaje unificado estemos en la misma página y empecemos a entender algunos conceptos básicos a los que ya he hecho referencia acá al menos de manera superficial y que vamos a tener que entender mucho más así que les voy a pedir que entren nuevamente a Menti y que nos ayuden a responder esta pregunta ¿qué significa género para usted? por favor participen díganos ¿qué se les viene a su mente? ¿qué creen ustedes que es género? ¿cómo lo entienden? ¿cómo se entiende en el mercado en donde ustedes están? los invitamos a responder clasificación eso es el género una clasificación simplemente ¿qué más es el género para ustedes? identificación identificación ¿qué más se les viene a la mente? una construcción social muy bien categoría diversidad seguimos teniendo veo que nadie menciona hombre-mujer un género por ejemplo lo cual me parece atributos interesantes segmentos tipo condición social características sociales muy bien tenemos 22 participantes lleguemos a 30 ok creo que que podemos volver a la presentación yo creo que tenemos un panorama muy claro gracias alrededor del concepto que ustedes vienen que es muy alrededor de la categorización de la identificación es importante entender este concepto y es un concepto en donde la gran mayoría el común el imaginario que tenemos nosotros cuando hablamos de género pensamos en sexo hombre y mujer ¿cierto? no entendemos la profundidad de ese concepto y ustedes han hecho bien en hablar de una categorización pero eso no lo es todo el concepto de género precisamente tiene que ver con los diferentes contextos y con las diferentes sociedades y desde un punto de vista más realista yo quisiera decir que tiene que ver mucho con las diferentes formas de pensar las diferentes experiencias en la vida y las experiencias vividas y las diferentes restricciones o libertades institucionales no es lo mismo ser del género femenino en este momento en un país de extremo digamos musulmán hacerlo en el norte de Europa y existen unas realidades institucionales que restringen o permiten entonces es un término que necesita claridad que necesita unificación ¿cómo se entiende? y aquí nos ayuda muchísimo un glosario de igualdad de género de ONU Mujeres en donde se define el género como los atributos sociales y las oportunidades asociadas con el hecho de ser hombre o ser mujer y las relaciones entre mujeres y hombres y entre niñas y niños así como las relaciones entre las mujeres y las relaciones entre los hombres estos atributos oportunidades y relaciones se construyen socialmente y se aprenden a través de procesos de socialización son específicos del contexto o el momento y también pueden cambiarse aquí lo que me parece clave que reflexionemos y reflexionemos en el mercado mexicano el género determina qué se espera qué se permite y qué se valora de una mujer o un hombre en un contexto determinado entonces ustedes como pueden ver en la mayoría de las sociedades existen diferencias y existen desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas ustedes bien lo decían es que la mujer es la que se encarga de los temas de la casa porque esa es una asignación de género pero no existe un equilibrio que permita que ambos puedan tener el mismo desempeño laboral en las actividades que pueden realizar hace algunos años por ejemplo como ustedes se pueden dar cuenta soy colombiano ustedes en las estaciones de servicio de gasolina no encontraban que quienes estaban trabajando en llenar los tanques de gasolina prestando el servicio fueran mujeres hoy en día la gran mayoría de las personas que prestan ese servicio en muchas ciudades de Colombia son mujeres y había una relación por ejemplo en la idoneidad de estas personas para poder precisamente o la digamos integridad y lo mismo pasó con la fuerza policial resulta que en la medida en que metieron mujeres como policías de tránsito los niveles de corrupción disminuyeron entonces hay unas relaciones en el género y unas asignaciones que se hacen que probablemente val la pena controvertir y que pueden generar una perspectiva distinta entonces todo esto termina determinando algo y son las oportunidades para tomar decisiones el género forma parte entonces de ese contexto que ustedes han visto que se aprende con la socialización que es jerárquico y es relacional que puede cambiar puede evolucionar que está vinculado como le decía a ese contexto institucional y que lo más importante y ese es el mensaje con el que quiero que nos podamos quedar hoy es que cuando hablemos de igualdad de género hoy recordemos que no estamos refiriéndonos a la igualdad de género de una manera plana como algo que simplemente implica un aumento de las mujeres en los directorios se trata de algo distinto y se trata de algo que realmente genere impacto y genere valor por un proceso de participación y toma decisiones diferentes entonces el concepto de género es un concepto que nos lleva a nosotros a entender otro concepto fundamental y es que es un concepto que hoy en día está bajo ataque es un día hoy en día hace parte precisamente y aquí pues yo voy a hablar del elefante en el cuarto como se dice en inglés que hoy en día está siendo discutido muy a propósito de la elección en Estados Unidos y es el de diversidad de equidad de inclusión y yo los invito a dos cosas uno a que este concepto lo despoliticemos lo saquemos de la narrativa política y lo veamos desde el punto de vista de la narrativa de negocio y segundo que realmente lo entendamos con la sensatez que se encuentra detrás de este concepto de diversidad equidad e inclusión si nosotros miramos la diversidad de la equidad y la inclusión ¿por qué no hablamos de que las empresas solamente hayan equipos de diversidad o solamente hayan equipos de inclusión porque es una cicla que comporta estos tres conceptos es muy importante porque cada concepto necesita su contribución para lograr eso que usted ve en el centro de estos tres círculos en esa gran intersección que es la igualdad vayamos primero con el concepto de equidad el concepto de equidad es un concepto que comporta la distribución equitativa del poder entre las personas esa es la equidad y se puede considerar que la equidad consiste en proporcionar a las mujeres y a los hombres el mismo micrófono para que amplifiquen sus voces para que todos puedan tener parte en una decisión eso es lo que podríamos entender bajo una metodología una metáfora como la equidad y uno diría pues bueno esto es suficiente pero que pasa si uno pone el micrófono en la mesa para que estén algunos de los géneros empoderados pero no llegan no hay mujeres no están esas sillas ahí es donde pasamos al término precisamente de diversidad y la diversidad lo que busca es garantizar esa representación ¿cierto? porque por el hecho de invitar a una mujer hacer parte de un directorio no se aumenta la diversidad en el directorio se debe tener en cuenta la diversidad como tener los asientos suficientes en la mesa para que la diversidad está representada esto es miren en la metáfora que acabo de mencionar se refiere a que no basta con tener el micrófono en la mesa sino que hay que asegurarse de que todos puedan hablar al mismo volumen y hay que asegurarse que hayan suficientes sillas para que haya un grupo diverso que pueda expresar su opinión de eso se trata la diversidad aquí no estamos hablando de otros tipos de diversidad estamos limitándonos a la diversidad de género y en ese contexto de la diversidad de género miren ustedes lo importante de ese equilibrio cuando tenemos por ejemplo solamente equidad y diversidad y no tenemos inclusión lo que terminamos teniendo es una asimilación cultural que lo que da lugar es una desvinculación y baja retención que es esa asimilación cultural en donde esperamos que las mujeres como ustedes lo han dicho llegan a sus cargos directivos y pues digamos que tienen una asimilación a un hombre ¿cierto? se comportan y esperamos que la mujer cuando sea el gerente se comporte como un hombre que cuando sea esté en el consejo de administración se comporte como un hombre y entonces no estamos teniendo lo que estamos buscando y es que la mujer llegue a tomar decisiones como mujer con las perspectivas que tiene desde su género y con la capacidad de generar valor desde su género por eso hablamos también de la inclusión y la inclusión se refiere a los comportamientos y prácticas que debemos tener los miembros de una organización para que los demás todos los otros que no son como yo como nosotros se puedan sentir bienvenidos se puedan sentir aceptados se puedan sentir como que hacen parte de la organización y hacen parte de sus decisiones esta diversidad se tiene que entender como que no solamente basta con que yo invite a la sala de juntas a los demás la actividad por ejemplo y miren ustedes estos tres conceptos como se están conectando de una manera muy clara para todos nosotros y es que la diversidad es ser invitado a la sala de juntas la equidad es tener el empoderamiento para hablar en la reunión de la junta y la inclusión es ser escuchado en la reunión del consejo ahí están los tres conceptos se requiere la equidad esa capacidad que tengamos de participar se requiere que me inviten pero también quiero que me escuchen y es muy importante que la composición de los directorios y ustedes hacían por ejemplo referencia a las empresas familiares en las empresas familiares tenemos en muchos casos diversidad pero no necesariamente inclusión a la esposa del propietario a la hija a la hermana tenemos algunas investigaciones que demuestran por ejemplo que los propietarios de estas empresas familiares si bien forman a sus hijos de igual manera hijos e hijas las mandan a las mejores universidades les dan toda la educación posible forman mucho más a su heredero para que sea el sucesor y no a la heredera a la heredera si la mandan a trabajar en otra organización de manera pues que la inclusión es necesaria como parte de este conjunto de círculos virtuosos que son lo que hemos llamado la diversidad la equidad de inclusión es un tema de sensatez es un tema de negocio y es un tema de coherencia muy bien yo creo que aquí podemos hacer una pausa y pues le doy una pausa por una reflexión alrededor de estos temas de cómo estamos entendiendo la diversidad y la inclusión que hay que entenderlo de manera adecuada hay que quitar la narrativa política este es un tema de sensatez y le doy la palabra a Tiffany sobre los temas que vamos a encontrar a continuación después de estos cinco minutos para que ustedes se tomen un café para que atiendan una llamada o para aquellos que se tomen un tequila tan bueno es desde estas horas que creo que ya en México es la tarde y para que regresen con su glicemia alta y dispuestos a participar muchas gracias nos vemos en cinco minutos en cinco minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, estamos un poco detrasado, entonces voy a seguir adelante hasta nuestra próxima felicidad. Estamos aquí en la segunda parte, la segunda unidad de esta capacitación. Y vamos a ver en alinear la perspectiva global, local y con los pares, con las otras empresas. Y para hablar sobre la perspectiva global estamos hablando sobre los principios para el empoderamiento de las mujeres o los WEPS. Y queremos saber si su organización ya está escrito a los principios de los WEPS o tal vez en español será los PEPS. Tal vez no saben también eso está bien, pero antes de empezar la presentación de esos principios queremos ver si su empresa ya está escrito o no. Y les doy unos 10 segundos más para completar esta encuesta. Muy bien, tenemos casi la mitad. Tal vez dos o tres personas más. Tal vez todavía algunos están tomando su tequila. Bueno, con esto voy a terminar y estamos casi casi en la misma. Tenemos 35% de sí, 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 ya están escritos, 40% no y 25% que todavía no saben. Bueno, entonces tenemos mucho que aprender de esto y estoy muy feliz que tenemos una experta con nosotros hoy día. Gracias, Natalia, por estar con nosotros y voy a pasar la palabra a usted. Gracias, Tiffany. Gracias, Tiffany. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Buenahora. Yo soy consultora en digitalización y emprendimiento con enfoque de género de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Y la verdad estoy encantada de formar parte de esta capacitación para poder tener esta oportunidad de repasar con ustedes los principios para el empoderamiento de las mujeres, como dijo Tiffany, o WEBS por sus siglas en inglés, Women Empowerment Principles. Me está preguntando aquí, confirme su idioma hablado, no sé, yo hablo español. Ok, no sé, me salió eso ahí. Así que gracias por contestar la encuesta, porque me da muchísimo gusto saber que hay algunas empresas asignatarias de los WEBS aquí en este espacio con nosotras. Hay otras empresas que no lo son, a quienes les extiendo entonces una grata invitación a que se sumen a esta comunidad, que ya vamos a ver adelante un poco, les voy a contar de qué se trata. Y en general, a las que son signatarias, las que no son signatarias y a las que no saben, pues aprovechemos un momento para refrescar la memoria sobre qué son los principios de empoderamiento para las mujeres y qué podemos aprender sobre estos. Entonces, primero le agradecería a Fiona si me ayuda a proyectar un video que tenemos preparado para darles una breve introducción y ahí después los voy a alcanzar. Por favor, Tiffany. Disculpa, no tenemos el video porque el video sea en inglés. Ok, ok, perfecto. Entonces, básicamente contarles que los principios WEBS son una iniciativa conjunta de ONU Mujeres y el Pacto Global, que desde 2010 decidieron unificar un lenguaje universal para darle respuesta a la siguiente pregunta. Si yo soy una empresa del sector privado y yo quiero contribuir a la igualdad de género, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y en ese sentido... Para darle respuesta a esa pregunta de ¿qué puedo hacer? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo logro? Pues es que ONU Mujeres y Pacto Global desarrollan estos principios que son siete pautas esenciales, unos pilares muy claros para orientar a las empresas hacia la igualdad de género. Entonces, es muy importante cuando uno habla con las empresas y le dicen, bueno, ya, está bien, yo estoy convencida de esto de la igualdad de género, esto, todo lo que me han hablado en esta iniciativa me convence, estoy totalmente on board para sumarme a esta agenda de igualdad de género, pero ¿cómo lo hago? Entonces, lo que hacen las empresas que tienen esa pregunta es adherirse a los principios web, es sumarse a esta iniciativa, que básicamente empieza simplemente porque el CEO o la CEO de una empresa firma una solicitud de adhesión a la comunidad, se descarga por internet, ya lo vamos a ver en un momento, y donde manifiesta el compromiso de adherirse a los principios, manifiesta su interés en utilizar los principios para guiarse dentro de sus operaciones y sus gestiones dentro del negocio. Vamos a repasar entonces rápidamente, ¿qué quieren decir esos siete principios? ¿A qué me están invitando estos siete principios? Que es importante señalar que son siete principios, que como avanzan en la igualdad de género, son siete principios entonces que nos ayudan a avanzar en el ODS-5 de la Agenda 2030. Entonces, tener claro que cuando hablamos de la Agenda 2030 del ODS-5, estamos hablando también de los principios de empoderamiento para las mujeres, sino que simplemente es una forma de traducirlos a un lenguaje mucho más sencillo y mucho más esquemático de cómo hacerlo, cómo avanzar. Entiéndalo como una hoja de ruta, entiéndalo como una carta de navegación, entiéndalo como ese norte que le permite a las empresas saber, bueno, por dónde empiezo. Entonces, ya son más de 8000 empresas en América Latina las que hacen parte de esta comunidad, más de 10.000 empresas en el mundo, más de 190 países componen esta gran muestra de empresas que hacen parte de esta comunidad. Y esto es importante mencionárselos porque esto quiere decir que es un estándar global, esto quiere decir que es un lenguaje universal, que no solamente hablaremos de los webs en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, pero que si hablamos con una empresa en Europa, en África, en Norte de Asia, Asia, Pacífico, que también estaría los webs, está alineada a la agenda en el mismo sentido. Y eso permite que a la hora de trabajar por la igualdad de género, pues todas las empresas hablemos el mismo idioma. Los siete principios se clasifican rápidamente en cuatro grandes pilares. El primero, el primero que tiene que ver con el compromiso y el liderazgo. Es decir, no es posible trabajar en la igualdad de género si no se recibe un respaldo del más alto nivel directivo de una empresa. Y es importante que ese compromiso sea visible y sea público y sea manifestado para que realmente a posteriori logre este efecto irradiador y realmente como que se encarne en el ADN de la empresa. Luego tenemos los principios dos, tres y cuatro, que son principios que componen el pilar del lugar de trabajo. El principio cinco, que compone el lugar del mercado. Y el seis, el de la comunidad. Eso que quiere decir que los principios web nos orientan a cómo trabajar la igualdad de género hacia adentro, como una empresa, como empleadora, con mis colaboradores y mis colaboradoras. ¿Qué tengo que hacer? Luego, ¿qué tengo que hacer como empresa para trabajar sobre mi mercado, sobre los consumidores, sobre ese stakeholder sobre el que tengo impacto y también el diseño de mis productos y servicios? Y luego, ¿cómo impacto en la comunidad? O sea, en mi relación con la comunidad, ¿cómo puedo incorporar esto del enfoque de género? Y entonces, los principios dos, tres y cuatro hablan de brecha salarial, mujeres en posiciones de liderazgo, no sesgos en las contrataciones, balance, vida-trabajo, apoyo en la corresponsabilidad del cuidado. Hablamos de licencias de maternidad, de licencias de paternidad. Cuando hablamos del principio tres, estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, protocolos de acoso sexual, prevención del acoso sexual, sanción y remedio frente a situaciones de acoso sexual, pero también elementos de protección personal que tengan en cuenta aspectos basados en el género, como tanto insecticidas, pesticidas, que pueden tener efectos de alguna manera en la salud reproductiva, como otros elementos de protección personal. Algo tan sencillo como que un uniforme tenga también la forma para una mujer embarazada, es algo tan sencillo que muchas veces en muchas industrias no se tiene en cuenta. Así que, de cosas más trascendentales, como prevenir la violencia y el acoso sexual, a cosas más cotidianas, como puede ser la horma de un uniforme, eso significa incorporar el enfoque de género en la gestión de un negocio, es poder responderse a esa pregunta desde los diferentes lugares donde puede tener un gran impacto. Y el principio cuatro lo que dice es, hay que desarrollar y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a las mujeres, porque hablaba mi colega anterior cuando se le hace las preguntas a las empresas de, bueno, ¿y por qué no hay mujeres en posiciones de directivas? ¿Dónde están? No las encuentro. Pues resulta que ya no puede ser una excusa decir como no encuentro mujeres, para que cumplan los perfiles para posiciones de liderazgo, porque estándares globales como los webs lo que invitan a las empresas es a que creen su propio también, su propio pool de talento femenino interno, para garantizar estos procesos de sucesión a nivel interno corporativos, de manera que siempre cuenten con personas, con el perfil, mujeres con el perfil necesario para ocupar desde cargos de liderazgo hasta otros cargos altamente masculinizados dentro de las empresas. Entonces, el principio dos, tres y cuatro, contestan la pregunta, yo como empresa, como empleadora, hacia adentro, ¿qué puedo hacer para trabajar la agenda de igualdad de género? Cuando vamos al principio cinco, recuerde que se tiene que ver con el pilar del mercado. ¿Y qué nos dice el principio cinco? Le dice a las empresas, mire, usted tiene que pensar primero, ¿cómo están sus proveedores y su cadena de valor en términos de igualdad de género? Porque no tiene mucho sentido que usted promueva un producto, un servicio al consumidor final de una empresa que se compromete con la igualdad de género, pero su materia prima, sus servicios de logística o de transporte son de empresas que tienen casos de acoso sexual, donde hay brecha salarial, donde hay trabajo forzado. Entonces, un poco el principio cinco, en ese primer momento, lo que le dice a las empresas es, trate de guardar un poco de coherencia, ¿sí? Trate de hacer esfuerzos para que su cadena de valor imite y siga su compromiso con la igualdad de género. Ahora, pregúntese cuántas empresas de propiedad de mujeres tienen su cadena de valor. ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, es momento de que se la haga y determine de su presupuesto de las compras cuánto realmente está inyectando en el mercado y en la economía de las empresas de propiedad de mujeres. Una estadística súper importante de tener. Otra cosa que le dice el principio cinco a las empresas es, oiga, en sus publicidad, en sus marketing, en sus políticas de comunicación, no reproduzca estereotipos, por lo tanto, y a diferencia de eso, promueva condiciones de igualdad. Entonces, aquí hablamos de encargos que son altamente masculinizados, proponer imágenes de mujeres, algo tan, digamos, tan elemental como eso, hasta cómo se comunica, cuál es el lenguaje que utiliza la empresa para comunicarse tanto hacia afuera como hacia adentro, y verificar que no se estén reproduciendo sesgos y estereotipos. Y finalmente, en este principio, le dice a la empresa, ¿y usted cómo diseña sus productos y servicios? ¿Tiene en cuenta la perspectiva de género, enfoque a las necesidades de las mujeres para producir sus productos y servicios? ¿O es simplemente una visión totalmente homogénea para este efecto? Entonces, este principio nos orienta hacia ahí. Y el principio número seis, que habla de la comunidad, le dice a las empresas, usted tiene que respetar los derechos de las mujeres y las niñas en la comunidad en la que impacta, pero no solo respetar, también promover. Tiene que averiguar cuáles son las brechas que están en ese momento generando dificultades y obstáculos para las mujeres, para las oportunidades de las mujeres, y tener un impacto positivo en este ámbito. Con esto, entonces, se resumen los principios dos, tres, cuatro, cinco y seis, que, como les digo, tiene que ver con lugar de trabajo, mercado y comunidad. El principio siete, lo que nos dice es, usted, si realmente usted quiere que esto funcione en su empresa, si usted realmente quiere asumir un compromiso serio, entonces, no solamente su CEO tiene que firmar un compromiso y hacer un manifiesto público, sino también tiene que medir y reportar. Si usted no mide sus avances y si usted no reporta sus progresos, es muy difícil de que realmente esto haga parte de una visión, de una visión, de un propósito de una empresa. Es como una política medioambiental, es como una política que tiene que ver con otros objetivos de SDG para las empresas. Lo importante es que no se compartimentalice en recursos humanos. No, recursos humanos es lo único que lleva al tema de igualdad de género. No, la igualdad de género tiene que ser un enfoque, una mirada que le demos a los departamentos de recursos humanos, de compra, de bienestar, de dirección. Entonces, esto realmente es lo que proponen los principios y es una guía y una ayuda para que ustedes lo puedan hacer al interior de sus empresas. Ser signatario a los webs, entonces, significa emprender un camino hacia la igualdad de género, que implica comprometerse con las partes interesadas internas y externas y hacer progresos significativos y continuos después de adherirse. La imagen de la diapositiva les va a mostrar a ustedes los pasos posteriores a la adhesión. Se espera que las empresas activen a las partes interesadas internas, mostrando su compromiso con la igualdad de género y luego involucran a las partes externas a través de su cadena de valor y trabajen en la sostenibilidad, recopilando y reportando datos sobre su progreso. Recuerden que les hablé del principio 7, medir y reportar. Puede parecer un proceso difícil, pero no se preocupen. En Uno Mujeres ofrecemos más de 300 herramientas y recursos para poder guiarles en este camino de implementar los webs, en este viaje hacia los webs. Y ustedes se están preguntando, listo, Natalia, ya me convenció, yo no era parte de los webs, pero luego de escucharla me doy cuenta que yo sí o sí tengo que hacer parte de esta iniciativa porque no me puedo quedar por fuera y segundo, porque es algo muy práctico que yo necesito para pasar del compromiso a la acción. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Pues bien, el primer paso entonces es adherirse. La empresa debe estar legalmente registrada, se admiten en esta comunidad empresas de todos los sectores, tamaños y tipos de propiedad, incluso hoy en día 35 bolsas de valores ya han hecho un compromiso con los webs. Algunas de esas seguramente nos están acompañando en la audiencia de este espacio. Ingrese en www.webs.org.join, descargue ahí su formulario, ahí está Fiona ayudándome con el URL en el chat. Van a join, van a descargar el CEO statement, ese CEO statement lo firma el CEO de la empresa y completa algunos datos de caracterización de la empresa, tamaño, industria, de quién es propiedad, composición de género en la fuerza laboral, a nivel de liderazgo y submit, ¿no? Remiten esa solicitud de adhesión, internamente llegan a ONU Mujeres y haremos como todo el trámite, todo el proyecto y toda la revisión para poder darles esta gran y grata noticia de que hacen parte de las comunidades webs, pero además de eso, de una vez entregarles herramientas, kits y recursos para que empiecen de una vez a poner en práctica la igualdad de género. Mi intervención por ahora es para esto, presentarles los principios, decirles cómo adherirse, cómo hacer parte de la comunidad, les puedo dejar mi correo electrónico, no tiene ningún costo, es completamente gratuito, también es importante decir que esto no es una certificación y tampoco es un sello, no somos una auditoría, somos una guía de navegación, una carta, somos unos principios que orientan al cómo, cómo lo hago. Tiffany, podemos dejar también mi correo electrónico en el chat en caso de que alguna de las empresas que nos está escuchando pues tenga interés de conocer más sobre esta iniciativa, así que lo dejo ahorita en el chat y the floor is yours, te paso la palabra. Gracias Natalia, le pasa de nuevo a Francisco. Muchas gracias Tiffany y Natalia, ese acento me suena conocido, muy interesante y aquí pues el mensaje es clarísimo, tenemos definitivamente una cantidad de herramientas, tenemos unos lineamientos, no hay excusa, eso es un poco digamos lo que estamos encontrándonos acá. Voy a pasar muy rápido por hablar de la relación y lo que está pasando con ese entorno regulatorio, dependiendo de dónde está operando la compañía, dónde está listada, dónde está desarrollando sus productos, vamos a tener que mirar cómo es la regulación y siempre hay una pregunta alrededor de lo que nosotros estamos viendo en la regulación y son las famosas cuotas. No voy a reiterar el mensaje en dónde estamos en el contexto latinoamericano en el caso de México en cuanto a la composición, sino que me quiero ir a un ejemplo muy concreto en donde pues examinaron dos compañías, dos compañías en la vida real que tienen las siguientes características. Miren, ambas empresas tienen un 10% de mujeres en sus puestos de liderazgo, ambas empresas tienen, la empresa Pavo Real y la empresa UO, tienen un 50% de mujeres y hombres en puestos de nivel operativo, entonces ahí habría que preguntarse por qué si hay esa digamos equidad no está traducida a nivel de liderazgo por ejemplo cuando solamente hay un 10% y ambas tienen una nueva directora ejecutiva para quien la igualdad de género es una prioridad, está comprometida, está convencida y en ambas empresas pues se tiene una aproximación distinta. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque todos ustedes me pueden hablar de que existen las cuotas, las cuotas son necesarias pero lo que hemos encontrado es que todo esto depende de cómo esas cuotas se están implementando, cómo son comprendidas las regulaciones y cómo esto termina afectando la cultura corporativa. Así que aquí lo que yo les estoy mostrando es el caso de cada una de las empresas, cómo lo abordaron. La empresa Pavo Real estableció una meta y dicen que ellos quieren llegar al 40% de mujeres en puestos de liderazgo, ese fue el compromiso que quiso la CEO y ella decide tener o compartir su experiencia como directora ejecutiva para demostrar que sí se puede, que es posible, para demostrarle a todos los colaboradores, especialmente a las mujeres, que se podía alcanzar esto y eso lo hace con un gran anuncio pero a su vez dice aquí vamos a hacer un congelamiento de contrataciones de candidatos masculinos hasta que alcancemos los números que estamos queriendo tener. Esa fue la estrategia y la aprobización que estableció Pavo Real alrededor de sus prácticas. ¿Qué hizo en la empresa Hugo? Miren cómo Hugo dice yo también estoy de acuerdo, tengo la convicción y ellos lo que hicieron fue incluirse, hacer parte del famoso club del 30% que todos ustedes deben conocer. Aquí hay una realidad y es que se necesita una masa crítica para eso que nosotros hemos llamado inclusión. Decimos en español que una golondrina no hace verano, una sola mujer o un solo representante de un género cuando está representado no es fácil digamos que genere el efecto que estamos buscando la masa crítica es el 30%, es menos de lo que quiera ser Hugo pero tiene un enfoque distinto y es que no tiene claridad sobre cuáles son las razones que están llevando a que se desa su representación y decide crear un grupo de trabajo para identificar las barreras que se encuentran en ese acceso al liderazgo por parte del género que está subrepresentado. Entonces aquí adicionalmente ella dice quiero hacer un programa de tutoría inversa y ustedes se quieren seguramente se están preguntando de qué se trata se trata de que aquellos que están en las posiciones de liderazgo estén escuchando a quienes no lo están y que son de ese género subrepresentado y aquí hay una comunicación muy interesante de esos grupos de interés y de esos digamos grupos dándoles precisamente su perspectiva a quienes toman las decisiones de eso se trata la tutoría inversa yo no pues vamos a tratar de pensar cuál es la estrategia que funcionó mejor pero para llegar a las conclusiones en el caso del pavo real aquí lo que ocurrió es que en esa estrategia de congelar de ponerse una meta del 40% de compartir la experiencia pues tuvieron menos ascensos internos porque querían representar más al otro género no siempre las contrataciones fueron exitosas esto toma más tiempo y esto a su vez también afecta un estancamiento en los procesos de innovación en la organización y esto se encontró en empresas similares porque esto está basado en un caso real y pues digamos en el caso de la empresa hubo pues hubo más ascensos internos la fuerza laboral pues digamos que se pudo mantener especialmente el de género subrepresentado y pues digamos que aquí hay un ejemplo un tema muy importante y es que se encontraron las causas raíz se encontraron las realidades por parte de ese grupo de trabajo para que lo que veíamos ahorita de esa exposición tan interesante los principios realmente se pueda implementar de manera adecuada establecer las barreras y establecer en toda la organización no solamente en el área de recursos humanos sino en toda la organización unas prácticas que sean adecuadas aquí es muy importante y el mensaje final es la generación de una cultura corporativa equilibrada es precisamente esto lo que va a permitir que por medio de las prácticas no se llegue a una subrepresentación adicional no se llegue a una pérdida de eso que nosotros hemos llamado equidad sino que todos los grupos de interés sean capaces todos estos grupos que están subrepresentados sean capaces precisamente de expresar su voz y de generar valor es algo que se tiene que hacer de manera consciente de manera sensata de manera objetiva y de manera estratégica muy bien yo creo que pues haciendo esa referencia práctica pequeña pues vamos a encontrar la importancia de la cultura corporativa tendrán ustedes pues este material para que profundice mucho más como estamos cortos de tiempo no hago reflexiones adicionales Tiffany muy bien muchísimas gracias por hacer eso tan rápido pero podemos conversar más sobre eso la próxima vez voy a continuar un poco más allá para que podemos escuchar más sobre Edge porque tenemos aquí con nosotros una experta de Edge Camila Caslin Céspedes quien es jefe de experiencia de cliente y tiene mucho que compartir sobre esa certificación que uno puede acceder ya creo que puede compartir su pantalla Camila y te doy la palabra gracias perfecto Tiffany gracias puedo no tengo opción de manejar la no estoy pudiendo no creo porque está en PDF no es posible pero no hay problema yo simplemente voy diciendo Fiona siguiente y voy a decir que tiene que cambiar perfecto Tiffany gracias bueno gracias por invitarme yo les voy a hablar un poco para complementar lo que se ha dicho hoy parte de tanto de Francisco como de Natalia se habló un poco o bastante del tema de equidad de género hablaron de los principios vengo a darles concretamente qué pasa con la certificación nosotros somos una certificación global a pesar de mi acento estoy ubicada en Suiza donde medimos básicamente el cumplimiento el compromiso y eso crea una ventaja competitiva para las compañías qué es lo que pasa un poco de lo que estaba hablando Francisco era un tema de no estamos buscando qué es que entonces haya una sobre representación de mujer estamos buscando una equidad pero qué es lo que pasa que muchas compañías no saben en dónde empezar y esto es justamente lo que pasa con el tipo con las certificaciones y sobre todo con este tipo de certificaciones porque nosotros no estamos certificando nosotros tenemos auditor que certifica las compañías entonces qué es lo que pasa que en todo el proceso se garantiza que las compañías miren y evalúen y por favor te pido que me sigas a la siguiente slide miren y evalúen cómo están los aspectos dentro de la compañía en cuatro temas entonces estamos hablando de todo el aspecto de representación lo que estábamos hablando justamente de representación tanto de hombres como de mujeres pero de hombres y mujeres a través de los distintos niveles de organización y no sólo a través de los distintos niveles de organización sino también cómo están representadas las juntas y además de eso estamos mirando un poco también haciendo referencia a lo que decía Francisco es en qué parte están esas mujeres entonces miramos realmente toda la data estadística los clientes miden exactamente quién es un core porque es que desde ahí empieza ¿cierto? ¿cuáles son las funciones core del negocio y cuántas mujeres hay representadas en cada una de esas funciones y muchos de nuestros clientes ni siquiera son conscientes de que de que tengan ese nivel de medición entonces siempre es ese primer estado donde ok ¿qué tenemos? ¿en dónde estamos? ¿a dónde vamos? ¿cierto? vamos también a un tema de equidad salarial empezando tenemos política de equidad salarial o simplemente nos estamos nos estamos llevando por lo que existe legalmente ¿qué tipo de análisis para medir la equidad salarial? tomamos medidas para poder corregir esa brecha que tenemos en la organización si existe y si no existe perfecto cómo le estamos monitoreando y no sólo cómo le estamos monitoreando cómo le estamos comunicando a nuestra organización porque esto me lleva también a la parte de efectividad de políticas y prácticas ¿qué es lo que pasa? podemos tener una representación perfecta podemos no tener brecha salarial pero si no tengo ninguna política y no tengo ninguna práctica establecida o muy poca lo que pasa es que cualquier cambio va a hacer que ese balance de género no sea sostenible en el futuro ¿cierto? o simplemente cambia el manejo o cambia alguna cosa y eso hace que se desbalance de la organización por eso la parte de efectividad y políticas de prácticas y prácticas es tan importante en la organización y un poco lo que hablábamos de la parte de diversidad equidad e inclusión la parte de inclusión también haciendo referencia a Francisco es extremadamente importante ¿cierto? esto se mide a través de una encuesta se les pregunta a los trabajadores la percepción de los trabajadores muchos de nuestros clientes se llevan una sorpresa muy grande al darse cuenta que no tienen ningún tipo de brecha salarial entre hombres y mujeres que pagan salario justo a través de toda la organización pero de repente tienen un 30% que está de acuerdo con que les pagan justo entonces es un tema de entrar a mirar exactamente qué se está comunicando y por qué justamente existe ese desbalance entre lo que existe en la realidad y cuál es la percepción de todos los trabajadores entonces ¿qué es lo que pasa? que esto es un diagnóstico y si sigamos a la siguiente slide esto es un diagnóstico y después de ese diagnóstico que ya es supremamente valioso para las organizaciones se entra al nivel de certificación y el nivel de certificación lo que hace es decir hacer avalúo de lo que se hizo internamente ¿cierto? porque internamente se dice ok, estamos bien en esto tenemos esta representación y llega un auditor externo y dice sí es cierto o no qué pena contigo pero es que tienes que tú dices que tú tienes una política diversa tú no tienes una política diversa tú simplemente te estás refiriendo a la legislación entonces por favor crea una política un poco más diversa y entonces ahí empieza un tema de panejo de la información y no solo eso sino que además es un tema de cómo estamos recopilando la información cómo estamos comunicando cuánta qué tan seguido lo hacemos porque lo podemos hacer una vez una vez cada un análisis regresivo lo podemos hacer una vez cada tres años pero vuelve y juega no estamos hablando de un tema sostenible todo esto entra a auditar y entra auditoría y el auditor dice tenemos tres niveles el primer nivel es un nivel que es hacer que básicamente es el reconocimiento con el compromiso la mayoría de nuestros clientes empiezan por ahí porque como les comento no saben en dónde están el siguiente es un nivel que ya se exhiben o sea se está exhibiendo el progreso y ya van avanzando las compañías y el tercero que ya es el nivel que ya es básicamente eso están súper diversas las compañías completamente balanceadas a nivel de género se tienen políticas y prácticas que son sostenibles y no hay ningún tipo de brecha salarial y la compañía es incluyente y los trabajadores lo sienten como tal ¿qué es lo que pasa? lo que vemos y dentro de las cifras que estaban mostrando en que en promedio hay una composición del 22% en las juntas directivas de representación de mujeres yo me metí a mi plataforma porque me dio curiosidad comparar exactamente cómo esa cifra se comparaba frente a la cifra de nuestros clientes porque claro todos nuestros clientes ya han ido a través de este proceso de certificación con base de datos completamente auditable y yo subo ese 22% 28% entonces se dan cuenta cómo el hecho de tener una certificación no por el hecho de tener una certificación y de salir al mundo a decir que claramente ayuda sin duda alguna ayuda tener el sello y decir yo soy certificado globalmente en el tema pero es que además se ve en la parte de todo lo que se habló anteriormente que no voy a entrar en detalles porque me quedan básicamente dos minutos para presentar y quiero dos temas muy importantes entonces si saltamos porfa a la siguiente creo que la siguiente me la puedo saltar ¿siona? ah no esto era perfecto gracias entonces quiero mostrarles dos casos en particular de cómo les hemos ayudado a las compañías y escogí dos casos de la región de América pues porque obviamente es como lo que más se representa el primer tema es un tema de una industria de energía como se dan cuenta y un poco lo que hablábamos también y lo que ustedes mismos estaban nombrando era que estábamos con un nivel de representación en una industria que los clientes dicen es que no hay mujeres nadie quiere trabajar en este sector ¿cómo hacemos para subir nuestro nivel de representación? porque es que creemos que eso es completamente imposible iniciaron con nosotros el proceso como se dan cuenta iniciaron el proceso en el 2020 no les estoy mostrando los resultados del 2022 porque esto es un proceso de cada dos años porque creemos que cada dos años es cuando las compañías se tienen que certificar para poder hacer este sostenido entonces dicen ok en el 2020 miren cómo empezaron o sea empezaron con el top management y upper management en más o menos un 15% y miren en dónde están hoy en día hoy en día tienen un nivel de representación de casi llegando al mínimo 30% en todos los niveles del management y esto es en una industria vuelve y juega donde los clientes todavía dicen es que es difícil conseguir mujeres ¿cierto? entonces lo que sí sirve es para ir midiendo tanto el avance se crea un plan de acción y que ese plan de acción además se compromete con el auditor tal se le dice al auditor yo me voy a comprometer en estas tres acciones por los siguientes dos años o en estas cinco acciones por los siguientes dos años con mínimo tres por eso dice referencia tres se lleva todo el ciclo y las empresas se comprometen estratégicamente a trabajar en esto ¿cierto? porque es que eso es lo que es requisito se requiere estratégicamente y se requiere un compromiso del liderazgo para poder llegar a esto porque además lo más difícil de mover acá siempre son los niveles de representación o sea lo que decimos y muchas veces incluso el nivel más difícil de subir y lo que vemos con nuestros clientes que es más difícil de subir es todo el nivel del top management y llegando a las juntas o sea las juntas ya son un poco más políticas y el top management también es un poco todavía un poco más político pero no es imposible se logra y el siguiente ejemplo que les quiero mostrar que creo que está en la siguiente slide o en la anterior no en la anterior finanzas exacto esto ya era un tema más de políticas y prácticas porque esta compañía es una compañía no tan grande digámoslo así con más o menos unos 320 trabajadores y que ya venía con un tema trabajando un tema de buscando un tema de equidad de género desde años atrás del 2022 pero les hacía falta como que ese poquito para entender exactamente en donde estaban fallando entonces realmente en este caso después del diagnóstico del 2022 de la certificación ellos quedaron en certificación en el segundo nivel de certificación no como el otro caso que vimos que fue el primer nivel de certificación entonces tocó avanzar un poco más desde ceros hasta adelante con ellos ya se avanzó un poco más adelante o sea esto se los muestro también para mostrarles que es que tampoco importa en qué nivel de desarrollo esté uno en el tema de ir uno necesita simplemente empezar y ya empezando uno ya puede seguir y simplemente esto ayuda a este tipo de auditorías y este tipo de certificaciones ayuda para entender uno en dónde está entonces con ellos pues simplemente el plan de acción fue más centrado en la parte de políticas y prácticas y cómo lograr unas políticas y unas prácticas un poco más sostenibles entonces ya con esa ayuda y con el plan de trabajo que se hizo conjuntamente con los auditores ya se logró llegar al nivel lead y se logró llegar al nivel lead a un punto donde es básicamente uno de las compañías donde se está mostrando más y están dando charlas y todo y están asesorando ya a otras compañías de cómo funciona realmente este nivel de certificación y corrí traté Tiffany eso fue todo mi email está en la diapositiva y si no igualmente también se puede compartir pero ya dos minutos felicitaciones por correr tanto muchísimas gracias esto es un montón de información realmente tenemos tenemos estas diapositivas en nuestro sitio web entonces todos que quieren escuchar de nuevo o ver de nuevo esta presentación pueden ver nuestro sitio web y dentro de un día o dos días también vamos a tener este todo este curso grabado entonces si todos tenían que hablar muy rápido entonces si quieren escuchar de nuevo no hay problema bueno esto nos da dos minutos más entonces para terminar y para respetar el tiempo de todos aquí quiero terminar este curso con un poco más de información solo que una pregunta si pueden por favor contestar la última pregunta en mente tenemos de nuevo el enlace en el chat no hemos tenido un montón de preguntas unas preguntas sí pero no un montón entonces para el siguiente curso juntos el viernes tal vez pueden pensar en otras preguntas que tengan para nosotros y como han visto tenemos la información de contacto nuestros oradores facilitores en los diapositivas en nuestro sitio web también con esto quiero dar las gracias a nuestros huéspedes la voz de valores por convocar a todos nosotras estar con nosotras y estamos esperando verles todos el viernes para continuar con nuestros cursos muchas gracias a todos y nos vemos en dos días ¡Gracias!